Bueno, nosotros estamos trabajando fuertemente, estamos aplicando un paquete de reconstrucción de caminos rurales, sin embargo, pues desde luego en estos días se han incrementado, que se han incrementado las lluvias, pues desde luego también hemos recibido ya notificaciones, sobre todo desde Slaves, sobre todo lo que más nos ha afectado es acá en la salida, en la carretera a Mezquital, lo que es el tramo desde Mezquital hasta Guazamota, que hemos recibido ya, pues algunos reportes del Slaves, que se han presentado en esta carretera, ya dijeron instrucciones para que se requieren, pues todos los piedras y todos los elementos que por ahí nos está ocasionando que tengamos precaución a la hora de transitar, ya salieron brigadas para poder atender esta situación, independientemente que en otros municipios, sobre todo en caminos de terracerías que no hay pavimento, pues también se aniegan pues las condiciones para poder transitar cómodamente, pues son situaciones que casi cada temporada de lluvia se nos presentan, pero estaremos pues muy atentos para atender lo que se requiera más emergente y que el objetivo es que no quede ninguna comunidad incomunicada por la situación de la situación. ¿Cuáles son los municipios más afectados? Los municipios más afectados es el Mezquital, Pueblo Nuevo, Sandimas, Otaes, Canelas, en donde hemos recibido pues el mayor número de reportes y pues sin embargo las condiciones de estos, de todos los caminos y sobre todo de la red estatal, pues es donde más daño tenemos, esperemos que independientemente que estamos pues avanzando en programas de reconstrucción y de rehabilitación en 20 municipios, pues no es suficiente para atender la demanda que tenemos sobre todo en esta temporada de lluvia. ¿Ya hay comunidades incomunicadas? Hasta ahorita no, afortunadamente, pero pues sí estaremos muy atentos porque pues toda la temporada va a seguir durante el mes de julio, agosto, septiembre todavía tenemos lluvia y entonces pues tendremos que estar muy atentos para atender cualquier emergencia.